Shukan Shonen Girl En algún punto de mi búsqueda por internet Adivine en este manga Que me trajo sentimientos muy extraños No, no porque Trate de temas extraños, no porque Su historia se extraña Es sencillamente porque el manga Es extraño, cada uno de los Capítulos de este manga cuenta con una Nueva chica, en el primer capítulo Comienza con Ichikawa, que misteriosamente Tiene un manga shonen En su torso, cada semana Como si fuera una publicación semanal De una revista, una enfermedad que comparte Con su compañero masculino Fanático del manga, Aoi La segunda chica, Kawamura Se da cuenta de que de repente Un chico de su clase se duplicó Y así, cada capítulo Ocurre un suceso aún más extraño El manga se basa En enfermedades que le ocurren a los Personajes protagonistas de cada Capítulo, y es curioso como el manga Casi las ingenian para crear situaciones En base a las cosas más Absurdas, desde una chica con Tramas en su cuerpo, hasta una chica Con un manga en su torso Sin embargo, esto no es lo mejor Solo son pequeños ejemplos La esencia del manga básicamente son Sus personajes No porque destaquen particularmente por algo Sino por el cómo reaccionan a los Sucesos extraños que ocurren a su alrededor No por ser la cosa más Extraña que pase en su vida Es por ser lo más común Entre comillas, sus reacciones ante los Sucesos no son las típicas que haría una persona normal Eso es lo mejor Que lo tratan como la cosa más normal del mundo Siendo algo que en su vida habían visto Debido a que esto ayuda mucho a mejorar La interacción entre personajes El manga se las arregla muy bien Para crear un bonito romance Junto con un hermoso mensaje Bien sea emotivo O de superación Llegando un poco a lo filosófico En cada capítulo Obviamente esto no es en todos los capítulos Cada enfermedad o anomalía que le ocurre a una chica Tiene un porqué en sus emociones Sin embargo, no explican por qué ocurre esto He de decir que los capítulos no son muy largos Pero no es necesario para crear una buena historia episodial En pocas páginas entendemos y empatizamos Con los personajes protagonistas de dicho capítulo Y eso es suficiente Lo negativo de todo esto Es que no nos da un porqué De las anomalías que ocurren en la academia Sencillamente pasan Y ya Y los personajes interactúan Como si fuera la más hermana del mundo Porque no tienen otra forma de reaccionar No es un suceso que va a acabar con sus vidas No es un suceso que va a hacer un cambio en la historia Sencillamente es algo que pasa Porque sí Pero es decir que no es necesario Es una obra que no vive de la historia como tal Sí, cada capítulo tiene una historia en que basarse Sin embargo, no se enfoca en ella Se enfoca en los personajes Cada capítulo vive de la bonita introducción Entre los personajes protagonistas de dicho capítulo Personalmente, mi capítulo favorito Es el de la chica que tiene tramas en su cuerpo Su final es hermoso Seguido por la chica ángel Y la suerte que le trae al chico que le gusta Y por último El capítulo final Tienen que verlo para saber por qué Es uno de mis favoritos Pero bueno amigos Antes de terminar les dejo por aquí las respuestas A la pregunta de la semana pasada Las cuales, bueno Realmente la puse muy difícil Es decir ¿Qué manga crees que sin necesidad de romance era? Es algo Es algo muy Muy de otro nivel Sin embargo, las respuestas estuvieron buenas Realmente no me esperaba algunas Pero bueno Amigos La pregunta de las semanas que viene Es esta ¿Qué manga no le recomendarías a tu peor enemigo? O sea ¿Qué manga es lo suficientemente basura? Como para decir No le recomendaría ni siquiera esto A mi peor enemigo Él no se merece Tal nivel de galaña Yo sinceramente Aquí como respuesta rápida No le recomendaría a Rey en Monster A menos A menos Que lo quiera matar de aburrimiento Así, así Se lo doy con gusto Hasta se lo compro Se lo traigo de Japón Y lo obligo a leerlo Claro Solamente en ese caso Bueno, bueno amigos Eso fue todo Recuerda que si te gustó Puedes hacer clic en el botón Me gusta De acá abajo Y si te gusta mi contenido Relacionado con el manga Puedes suscribirte Que bueno Que bueno Quiero llegar a los 10.000 suscriptores Antes de que la Shonen Yu O Akira Toriyama Dejen de explotar a Dragon Ball Recuerda que también puedes seguir Mis redes sociales Tanto Twitter Donde a veces Estoy muy activo Y hago recomendaciones de mangas Y hago opiniones Entre otras cosas Y mi Discord Donde podrás hablar conmigo O con los demás suscriptores Además También puedes seguirme en Twitch Donde hago stream Todas las semanas Eso es todo amigos Y nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!